bienvenidos sean a este nuevo vídeo amigos de youtube como pueden ver el título ahora si le tocó al challenger ya me está dando un problema digo después de 14 meses de tenerlo no es un vehículo nuevo así que pues con el tiempo van saliendo detalles esto es normal para la mayoría de los vehículos y qué problema me está dando no les muestro los síntomas en el vídeo porque no los van a lograr apreciar pero yo que manejo este vehículo prácticamente diario si me doy cuenta que comenzó a darme el síntoma de que en los semáforos en rojo o en los altos totales después de 15 o 20 segundos el auto hace una pequeña vibración pero es una vibración muy leve no como la que vimos de la suburban es una vibración leve que sólo dura 1 o 2 segundos y el auto vuelve a estar completamente sereno después de 15 o 20 segundos otra vez esa pequeña vibración y el auto vuelve a estar sin problema alguno y también me está dando el síntoma de que no acelera como debe ser está fallando hay un poco la aceleración siento que le falta potencia al vehículo entonces especialmente en los primeros cambios entonces ahorita les voy a decir qué piensa es ya está completamente diagnosticado de otro síntoma que podemos experimentar es que al darle encendido puede tardar un poco más de lo normal en encender el motor obviamente todos estos síntomas pues nos pueden orientar hacia problemas en los inyectores en las bujías en las bobinas de encendido en el cuerpo de aceleración en los en la computadora etcétera etcétera y si efectivamente todos esos componentes también pueden darnos estos síntomas que acabo de mencionar sin embargo como siempre les digo vale la pena antes de cambiar piezas y hacer un gasto llegar a un diagnóstico preciso y esto sólo se puede hacer probando piezas y también pensando en las opciones en este caso antes de pensar en todas esas cuestiones porque pues el vehículo recientemente se le cambiaron las bujías sé que mis bobinas de ignición están bien etcétera etcétera entonces hay otro componente que puede ser el implicado en esto y que de hecho si es es un componente que yo no he reemplazado desde que tengo el vehículo y estoy seguro que lleva tiempos a reemplazar me refiero a la válvula pcb en este vídeo no voy a profundizar mucho en las funciones de esta válvula y en los síntomas que causa porque de hecho el primer vídeo que subí en el canal hace ya casi cinco años fue específicamente para hablar de la válvula pcb les voy a dejar el link de este vídeo por si quieren tener más información y saber todos los síntomas que causa les voy a dejar el link de este vídeo al final y también en la descripción por si quieren ir a verlo en este únicamente les voy a enseñar a reemplazarla específicamente en los motores gemi que es realmente muy sencillo la tenemos acá simplemente giramos si esto está muy apretado podemos utilizar una pinza como pueden ver ya no siguió saliendo así que fui por una pinza giramos hasta que nos permita sacarla y ahí está esta es la válvula pcb tiene algo de aceite lo cual es hasta cierto punto normal sin embargo pues ya está presentando anomalías ya hice unas pruebas y esta válvula ya no sirve ya no está trabajando de manera óptima por eso me da estos problemas y para reemplazarla es muy sencillo es básicamente todo lo contrario que acabamos de hacer de este lado tengo la válvula nueva y simplemente la ponemos en su posición y giramos hasta que selle recordemos que esto tiene que sellar muy bien porque maneja vacíos y si no sella o si la válvula está rota nos va a dar problemas y síntomas de fuga de vacío así que eso es todo y ahí está el cambio de la válvula como pudimos ver este es un proceso muy fácil y muy rápido de llevar a cabo yo sé que no en todos los casos en el que el vehículo presente una vibración y presente pérdida de potencia la culpable va a ser la válvula pcb yo lo sé pero como siempre les digo antes de comenzar a cambiar piezas especialmente si estamos trabajando en un vehículo que no es de nosotros y el cliente será quien realice el gasto de las refacciones siempre es importante llegar a un diagnóstico preciso recordemos que ahí está mucha de nuestro prestigio como buen mecánico como buen taller y para ofrecer un buen servicio al público no se trata de estar cambiando piezas solo porque si estar poniéndole bujías y luego bobinas luego bomba de gasolina luego cuerpo aceleración etcétera etcétera y el vehículo nunca queda siempre tenemos que hacer lo posible por llegar a un diagnóstico preciso y para ello como siempre les digo hay que basarnos en los síntomas e ir eliminando opciones hasta llegar a la adecuada entonces este fue un vídeo corto un vídeo sencillo pero que sé que a más de uno le va a ayudar déjenme en los comentarios quiero saber su opinión si les gustó el vídeo si les sirvió su vehículo ha presentado este tipo de síntomas y si se han resuelto reemplazando la válvula pcb o que hicieron para solucionarlo yo los dejo por ahora señores pero nos vemos en un próximo vídeo cambio y fuera